Grupo de Oro Presenta Que todos ellos soportan el escrutinio público y político De 10, 15 días ya tengamos algunos comedores instalados Lo estamos haciendo en una estrategia coordinada con el ejército y con la marina Y me parece que la posibilidad de estar en comunidad De trabajar con la gente organizada Le va a dar mucha profundidad a las acciones de cobertura Y a los programas sociales que anunció la secretaria en su pasada visita Entrevistado durante la presentación del libro Vivencias de Rafael Ruiz Béjar El funcionario federal afirmó que ya se realizó la unificación de los polígonos de 30 municipios Donde será reforzada la estrategia de la cruzada contra el hambre Y los proyectos alternos de la sede Sol De alguna manera se ha venido mencionando a Tierra Caliente Pero hay en este universo de 30 municipios Municipios de la costa, municipios de la meseta Municipios del área del Valle de Tepalcatepec, de Infiernillo Y de lo que es propiamente Tierra Caliente Y ya iniciamos desde el año pasado Acciones de la cruzada en otros tantos municipios En Hidalgo, en Marabatío, en Morelia, en Zamora Y obviamente la estrategia de la cruzada estará envolviendo Toda la cobertura de programas y las acciones de inversión En todo el estado La cruzada y la estrategia para la meseta y para Tierra Caliente Es una estrategia importante, especial Pero la responsabilidad del gobierno de la república De la Secretaría de Desarrollo Social Involucra a todos los ayuntamientos y a toda la población del estado Las coberturas de programas Como el abasto de leche El abasto de productos alimentarios básicos La cobertura de oportunidades de adultos mayores De 65 y más de programas de jefas de familia Está impactando en todo el estado Y la instrucción que tenemos Del presidente de la república De la secretaria En el caso particular de mi responsabilidad Es que trabajemos en todo el estado Señaló que la estrategia contempla Una gran movilización social En las comunidades de ambas zonas geográficas Con imágenes de José Hernández E información de Juan Pacheco Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín